Música Mi nombre es Pablo Vicente Chiquini Tengo aproximadamente 14 años criando cachama en Jaquillares Yo en realidad estaba criando cachama de una forma muy rudimentaria Y ahora con la ayuda de la gobernación del estado estoy haciendo las mejoras que se requerían para salir adelante Música Los cursos me han parecido fantásticos porque nosotros más que todo pues lo que nosotros con esta idea pretendemos Es fortalecer la parte económica de nuestro sector, de nuestra comunidad Y que estos habitantes de aquí puedan incorporar a la dieta básica el consumo del pescado Bueno mira aquí en este proyecto de granja cachama en el sector La Pica Tenemos 5 piscinas como las pueden ver Estas 5 piscinas son dedicadas para la cría y engorde de cachama La cachama engorda en, llega a un peso óptimo en 5 o 6 meses aproximadamente Y aquí nos vamos a dedicar a eso Y aparte de eso vamos a tener una piscina allá en el fondo Donde vamos a trabajar el tema de pesca y paga Es decir que la gente pueda venir, pasa un rato agradable en familia Pesca la cachama, la saca, se la pesan, la paga y se la cocinan ahí o se la lleva perfectamente Esto para una producción de un inicio de 6.500 kilos anuales de cachama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!